Hola, buenas tardes amigos y amigas de Sinope, un mes más, en este caso febrero, queremos seguir con nuestras conferencias y como todavía no es posible por las circunstancias que todos conocemos hacerlas presenciales, pues vamos a seguir haciéndolas vía online a través de YouTube. Si no pere en algún agurgarriac, gure itchaldi ekin jarraitunai dugu, eta orain di que siñezko adene, saurre saurre egitea, aurre coetan ekin eguen besala, YouTube en bidez egin emango dugu. Hoy tenemos el placer de contar con Carmen Manzano, que nos va a dar una charla que seguro va a ser muy interesante. Carmen es profesora titular de Antropología del Departamento de Genética, Antropología Física y Fisiología Animal en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV. Comenzó su actividad docente universitaria en el curso 86-87 y desde entonces, hasta la actualidad, ha impartido docencia teórica y práctica de las asignaturas Antropología Física y Biología Evolutiva Humana en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV. 2.2002, iaxurteas gerostik, ganera, Gcisa Evoluzioa Biologíaar ticirakas gai arendu euskal Herriku universitateko esperientxe admittedako gaza zientxetako universitate tituloan. 1120 Malteratxire, ond talarroa gaitamaikan, doctorat tousen euskal En el año 2001, se incorporó al grupo de investigación Genomic Resources, que dirige la doctora Andone Stomba. Desde entonces, su línea de investigación preferente ha sido la aplicación de los análisis de variación del ADN a casos prácticos del área de las biociencias. Con tres aproximaciones principales, Genómica Poblacional, Genética Forense y Estudios de Asociación Genética. A continuación, el proyecto de investigación ha sido el proyecto de investigación, el programa de comunicación, el patente y el saspe que se contratan en la orientación de los datos. La charla que nos va a dar hoy Carmen se titula Biología y Cultura en la Evolución Humana. La teoría moderna de la evolución y la biología enmarcan a nuestra especie, el Homo sapiens, dentro de un grupo de animales llamados primates o monos. Y nos indican también que los humanos somos unos monos africanos un poco raros. Somos raros porque andamos sobre las piernas, no usamos las manos para la locomoción, para movernos, como sí lo hacen el resto de primates. Y además, porque hemos desarrollado una forma de adaptarnos a los cambios del medio que nos rodea, que es única entre los animales, que es la cultura. Por la evolución, el efecto de la evolución de la evolución, la evolución de la evolución de la evolución. cultura. Diza evolucionari buruzko, sientzia barne dagoelari. Sientziaren eta gizartearen arteko arremanaren idea hori ilustatuko da, darwinismoaren eta beregaraiko giro socialaren arteko arremana comentatuta. Eta eraberean, adimena, meduko karakteret konpezuen erentziari buruz, zerdakigunere, azalduko da. Itxaldia zuen gustoko aizatea, espero dugu. Como siempre, podeis hacer preguntas en el chat de Youtube. Al final, recopilaremos esas preguntas y se las trasladaremos a Carmen. Y sin más, para no enrollarme más, Carmen, te doy paso y muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias a todos. ¿Se me oye? A ver, pues primero es que recasco a Gonzalo por tu presentación y es que recasco a Sinove por haberme dado la oportunidad de estar aquí con vosotros hoy a la tarde y a los que os habéis conectado también por compartir esta charla con todos nosotros que ya habéis oído un poquito y habéis podido leer en el resumen qué es lo que voy a tratar. Así que voy a empezar directamente ya con la primera diapositiva de la charla que os quiero que os quiero dar hoy. Quizá voy a empezar con lo que solemos hacer habitualmente que es a ver si consigo que pase aquí estamos con una definición del campo de estudio al que me dedico en la trompología biológica y es la que aparece aquí. Es la ciencia que estudia la variación biológica de los seres humanos la evolución que más ha tenido nuestro linaje y qué relación tenemos con otros organismos. Y es una ciencia evolutiva esto lo que quiere decir es que todas las cuestiones que nos planteamos en la antropología hay que hacerla bajo un doble prisma uno del método científico el método inductivo-deductivo que usamos para aproximarnos a la realidad y la teoría evolutiva moderna que dice postula que todos los seres vivos actuales descendemos de un ancestro común que llamamos LUCA que es el acrónimo del nombre en inglés de una forma ancestral universal común y que pensamos que vivió hace unos 3.500 millones de años. Bueno, pues ¿cuál es la primera respuesta que nos da la antropología a la pregunta de cuál es nuestro lugar en la naturaleza? Pues nos dice que somos un grupo de mamíferos que que englobamos dentro del orden primates que el nombre habitual es mono ¿no? Los monos Así que aquí tenemos una primera idea que conviene tener clara la famosa frase de venimos de los monos es una frase incorrecta no descendemos de los monos porque somos un mono somos un mono somos un primate y aquí hay pues una representación de diferentes primates se ve que somos muy distintos pero tenemos tenemos un par de características en común que nos permite hacer un grupo dentro de la biología y esas dos características tienen que ver con adaptaciones a la vida en los árboles porque todas las 300 especies aproximadamente de primates que vivimos hoy en día tuvimos un ancestro común hace unos 70 millones de años vamos a decir más o menos que era arborícola que era pequeño que era seguramente nocturno y que además vivía de cazar insectos era un depredador de insectos y estas dos adaptaciones se ven en las dos características comunes que tenemos todos los primates por un lado la pentadactilia que significa que tenemos cinco dedos tanto en los pies como en las manos que además son prensiles podemos manipular bueno en excepción somos nosotros porque nuestro pie ha perdido esa capacidad y la segunda característica es los ojos los ojos miran hacia adelante son frontales esto ocurre en todos los depredadores porque permite por la superposición de las áreas de visión y por la manera en que se transmite la información en el cerebro que tengamos una visión en tres dimensiones algo que es necesario totalmente para poder vivir en un medio arborícola bueno si seguimos viendo donde nos colocamos en este grupo de primates formamos parte de otro subgrupo que llamamos superfamilia hominoidea y que tiene un nombre común que son los simios aquí tenéis voy a ver espera un momento cuáles son los primates que estamos dentro de este grupo están dos que son del sudeste asiático el jibón y el orangután dos africanos el gorila y el chimpancé y el homo sapi es nuestra especie que hoy en día estamos pues en todos los continentes y en todo tipo de ecosistemas pero que originalmente fuimos también africanos ¿qué tenemos en común nosotros para meternos los cinco de aquí para estar en el grupo de superfamilia hominoidea? pues una estructura de esqueleto unos brazos que podemos levantar por encima de los hombros somos los únicos cinco que podemos hacerlo y que nos permite colgarnos de la rama suspendernos y tampoco tenemos cola esta es otra característica común y estas dos nos indican que tuvimos un ancestro común hace unos 20 millones de años MA que tenéis aquí son millones de años y que fue diversificándose el dibujo que veis aquí no lo pone en discusión nadie hoy en día es decir el animal que está más cercano a nosotros es el chimpancé y no lo pone nadie en discusión básicamente por los datos genéticos que conocemos aquí a la izquierda abajo tenéis un árbol donde aparecen en porcentajes las diferencias en las letras del DNA en la información que va en el DNA en el material genético y veis que las menores diferencias tenemos con los chimpancés un 1,2% aproximadamente es decir tenemos el 99% del material genético igual a un chimpancé luego las diferencias son con un gorila y con un orándita en definitiva esto lo que nos indica es que hace 8 millones de años no existían ni chimpancés ni nosotros había un ancestro común y algo pasó que empezamos a divergir y con el tiempo en 8 millones de años ahora están los chimpancés y estamos nosotros entonces el reto que tenemos en la antropología es precisamente reconstruir eso lo que llamamos lo que está en rojo en la diapositiva ¿no? cuál ha sido la historia evolutiva de los homeninos y lo que ha pasado en estos últimos 8 millones de años el dibujo ya nos dice en qué somos raros somos raros en este grupo de simios en la manera de locomoción somos de estos 5 que están aquí los únicos que somos bípedos los únicos que andamos sobre las dos piernas que tenemos las manos libres de la función de locomoción y que las utilizamos para otra cosa para manipular objetos así que si yo encontrase un fósil bípedo un simio bípedo sabría que estoy viendo un fósil de nuestro linaje evolutivo bueno entonces en estos 8 millones de años ¿qué ha pasado? aquí os presento pues un resumen en forma de diagrama lo que llamamos una filogenia ¿no? el filo es el filum el linaje y la genia pues como se ha relacionado un árbol genealógico que refleja la relación entre todas las especies que conocemos hoy en día de nuestro linaje como podéis ver se han definido 7 géneros y dentro de esos 7 géneros hay 28 especies homininas luego hay un grupo que se llama los denisobanos que no llevan nombre taxonómico son unos restos que se encontraron en una cueva en Siberia y que se han definido en base a su DNA todavía no tienen nombre taxonómico en todo caso como veis muchas especies luego muchísimas más de las que aprendí yo cuando hice antropología en Lejona ¿no? y este dibujo lo que sabemos hoy en día de la filogenia de nuestro linaje nos indica ya que la historia evolutiva nuestra no es una escalera de progreso a nuestra especie que es una idea que viene mucho pues del digamos del paradigma católico en el cual se nos ha formado de que el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios con lo cual inevitablemente tenemos esa idea siempre como de más primitivo a una progresión escalonada la idea por ejemplo del eslabón perdido viene también de ahí ¿no? lo que vemos es que la historia de nuestro linaje es algo muy intrincado hay montones de ramas estas ramas algunas de ellas se extinguen no tienen continuidad y hay momentos por ejemplo si veis ahí en los 3 millones de años o en los 2 millones de años donde se da la coexistencia incluso en la misma zona geográfica de varias especies o sea que la cosa es bastante más complicada que una línea de progresión sencilla y simple hasta llegar a la especie humana bueno no voy a entrar en detalles luego si alguien tiene curiosidad pues en las preguntas ya podríamos entrar de los pasos y voy a intentar hacer un resumen simplificado de esa filogenia de esa historia del linaje que lo tenéis en este esquema hay dos momentos que son claves en nuestra evolución el primero es hace unos 6 8 millones de años cuando nos separamos de como linaje de ese ancestro común que tenemos con los actuales chimpancés y se origina la bipedia entonces desde ahí hasta los 3 millones de años podríamos decir que es la época de los australopitecos y como eran estos australopitecos pues la verdad es que eran indistinguibles prácticamente de un chimpancé salvo por su locomoción éramos chimpancés epípedos y éramos indistinguibles en el sentido de que el encéfalo seguía siendo pequeño el tamaño de un chimpancé la dentición era grande el tipo de vida y los alimentos que consumíamos eran muy similares a los de un chimpancé por supuesto no había herramientas bueno hay un segundo momento que es hace unos 3 millones de años donde se da un cambio de clima bastante serio en África y toda la zona del este del riz de lo que se llama el valle de la gran grieta se hace más seco aumenta la temperatura y la selva que era mayoritaria empieza a desaparecer y surge un nuevo ecosistema que hoy es el que está allí que vemos en todos los documentales que es la sabana es decir la hierba y árboles mucho más dispersos bueno pues a partir de ese momento si vamos a los yacimientos africanos estamos todavía en África por eso digo que somos un mono africano raro estamos en África vemos que hay dos tipos de fósiles que son muy distintos y os voy a os lo voy a enseñar a la siguiente diapositiva y cuando digo que están en los mismos yacimientos están en los mismos en el mismo estrato o sea los podemos encontrar totalmente sincrónicos estos dos modos tan distintos de fósiles el de la izquierda es lo que llamamos un osteolopiteco robusto un parantropo y como veis las características de este cráneo lo que indica es una masticación muy potente tienen unos molares que son cuatro veces el tamaño de nuestro tiene una cresta así en la zona de arriba como veis una especie de una cresta sagital que es donde se insertan los músculos de masticación una cara muy muy prominente en general es un animal que es especialista pues tipo una vaca en pastar la hierba esa nueva que ha surgido en el ecosistema nuevo los alimentos duros y tienen un tamaño encefálico sigue con un tamaño encefálico como el de un chimpanzo y sin embargo aparecen a la vez otros que son muy distintos que tenéis ahí a la derecha son unos cráneos más grandes con encéfalos casi el doble de 900 centímetros cúbicos la dentición es mucho más pequeña en general la masticación se ve que es mucho más fácil los esqueletos son indistinguibles de los nuestros y y aquí viene una cosa interesantísima aparecen por primera vez herramientas de fibra que no habían aparecido hasta ese momento en esos mismos estratos y además aparecen huesos de herbívoros con hay una flecha amarilla que no sé si se ve porque yo me veo a mí no sé si vosotros estáis viendo la flecha amarilla que que son marcas de corte en esos huesos y marcas de haber roto los huesos para acceder a la médula que es muy rica en nutrientes bueno pues estos fósiles son los que llamamos homo porque son distintos tienen un tecalo más grande y tienen cultura por eso los primeros se llaman homo habilis porque son habilis y son los primeros que hacen cultura o sea que si comparamos a estos nuevos que aparecen hace unos dos millones y medio de años homo respecto a los australopithecus anteriores vemos que en la morfología pues tienen una cara y unos dientes más pequeños y sin embargo el encéfalo y el cuerpo son más grandes y este cambio en la morfología viene asociado con un cambio en su comportamiento de la manera de estar en ese ecosistema porque aparece la cultura y lo que vemos es que después de la aparición de la cultura se convierten ya no como un chimpancé que va recogiendo comida sino que son recolectores cooperativos en grupo y que además amplían su dieta y amplían su dieta metiendo tubérculos a los cuales se puede acceder con las herramientas cavando y además animales más grandes cazan animales más grandes y esto es un cambio muy serio respecto a los anteriores australopithecus o sea que volviendo al esquema que tenéis antes el segundo punto fundamental en nuestra evolución es que hace tres millones de años como consecuencia del cambio de clima surgen lo que llamamos dos estrategias de adaptación muy distintas una es la de los parantropos que es una estrategia de especializarse en esa hierba y en comidas duras que es una estrategia que vamos a decir no le sale muy a cuenta al final porque en un millón de años se extinguen ya no encontramos más robustos de ahí para adelante y la otra estrategia que surge con la cultura es más generalista es decir se amplía la dieta se introduce la carne y vemos que este es el linaje homo el que tiene éxito porque en dos millones de años a los dos millones de años sale de África se expande por Eurasia en general desarrolla la caza desarrolla el fuego herramientas más complejas más adelante mitos y creencias compartidas herramientas de hueso el arte y al final surgirían los humanos modernos o sea que el hecho de aparecer la cultura es lo que de alguna manera dio el éxito adaptativo a estos homos como se ha podido ver en trabajos como este que os pongo aquí cuando se ha querido indagar un poco más en qué es lo que supuso ese cambio cuando surge el género homo pues una manera de abordar esto es comparar los grupos humanos que actualmente perviven como recolectores cazadores que no han incorporado ni agricultura ni ganadería y esto es lo que se hizo en este trabajo se estudió la supervivencia de recolectores cazadores respecto o sea lo que se llama la historia de vida como viven respecto a los chimpancers y lo que se vio es que se distinguen o nos distinguimos por la dieta por la inteligencia y por la longevidad por la duración de la vida aquí tenéis una tabla de este trabajo en el cual en la cual abajo está la edad en el eje de ordenadas está la proporción de supervivientes de arriba tenéis cuatro líneas que son las cuatro poblaciones de cazadores y recolectores y la línea de abajo es la de los chimpancers entonces lo que se ve primero es que tenemos una vida más larga que un chimpancé vivimos dos veces y media veces más que un chimpancé y además aunque no se ve aquí en esta tabla pero crecemos más lentamente un chimpancé se hace adulto mucho más mucho antes que nosotros nosotros pasamos por la infancia la niñez la adolescencia la juventud etcétera ¿no? y lo que vemos es que veis esta fecha naranja que marca la edad 15 años vemos que a los 15 años más del 60% sigue vivo en todos los recolectores cazadores sin embargo en los chimpancés solamente un 30% el 70% de la población ya ha muerto en chimpancés esta es la ventaja porque ¿qué es ser exitoso desde el punto de vista de la biología? ser exitoso significa que dejo más descendientes que los demás esos descendientes sobreviven más que los demás y de esa manera los genes digamos van haciéndose cada vez más numerosos ese es el éxito ¿no? entonces ¿cómo estos primeros homos de hace dos millones y medio de años cómo consiguieron digamos disminuir esa tasa de mortalidad respecto a los chimpancés pues las tres vías fueron primero el desarrollo de las herramientas la cultura las herramientas de piedra que permitió ampliar la dieta como os he dicho antes metiendo tubérculos animales grandes etc esto lo que hace es disminuir la fluctuación de los alimentos a lo largo en clima seco puedo tirar de los tubérculos si yo cojo un animal grande tengo más tiempo para alimentar al grupo en definitiva el estatus nutricional del grupo mejora y esto hace que el grupo se haga más grande ¿qué ventaja tiene un grupo más grande frente a uno pequeño? por un lado está la protección evidente frente a depredadores pero si encima mi estrategia adaptativa es la cultura la probabilidad de que a alguien se le ocurra una innovación en un grupo grande es mayor que en un grupo pequeño es decir que lo que se da hace dos millones y medio de años con el surgimiento de nuestro linaje es una estrategia nueva que está basada en aprendizaje social en la innovación cultural y en el cuidado cooperativo tanto adultos como hembras como machos contribuyen al cuidado de los subadultos del grupo o sea que a partir de los dos millones y medio a partir de que surge nuestro linaje la adaptación fundamental que tenemos es la cultura a los cambios del medio y esto somos los únicos animales que presentan esta característica por eso podríamos decir que a partir de ese momento ya no somos solamente animales biológicos de alguna manera somos animales bioculturales y la cultura impregna todo lo que hacemos y esto es lo que ahora os quisiera comentar porque este hecho de que la cultura es nuestra forma de adaptación es algo todavía más evidente en los homo sapiens que dependemos directamente de la cultura para nuestra supervivencia y cuando digo que impregna todo lo que hacemos pues impregna también la ciencia que hacemos porque las científicas y científicos en el fondo pues somos seres humanos como los demás y cuando hacemos nuestro trabajo pues vamos con una mochila de alguna manera de la familia en la que hemos nacido que escuela hemos ido que religión se nos ha transmitido etcétera tenemos lo que se dice un paradigma en la cabeza y eso hace que sea muy difícil hablar de una ciencia objetiva y neutra y libre de valores y muchísimo más en el campo de la evolución humana que es un campo que se dedica al estudio de nuestros origines y lo que voy a intentar es ilustraros un ejemplo de esta relación entre la ciencia y la sociedad en la que se hace la ciencia hablando sobre el Darwinismo lo que Darwin propuso y la sociedad británica en la que se propuso esta teoría de la evolución por selección natural bueno la teoría bultía moderna no la pone en duda nadie ni siquiera las grandes iglesias ni la iglesia católica ni nadie lo pone en duda ¿por qué no la pone en duda? pues porque los datos a favor de la idea de que todos tenemos un ancestro común son apabullantes y siguiendo el método científico lo que tendríamos que decir exactamente es no hemos encontrado ni un solo dato en contra de la idea de que tuvimos un ancestro común a todos los seres vivos actuales sobre todo estos datos vienen de los árboles moleculares que hacemos hoy en día con el avance de la tecnología y aquí tenéis pues una representación del árbol filogenético de la vida que se ha hecho precisamente comparando el DNA de los seres vivos actuales bueno este árbol yo creo que ya es una es como una especie de lucha de humildad para la especie humana que nos da la biología en el siguiente sentido tenemos la idea de que los animales y las plantas son la mayoría de la vida pero no es así tanto en número de especies como en biomasa es decir en peso como en diversidad lo más abundante en la vida son las bacterias aquí tenéis en morado bacterias y arqueas son unas bacterias también es decir que la mayoría son bacterias y nuestra especie no es más que si veis ahí está marcado en rojo animales pues del millón de especies de animales que hay nosotros somos una somos una pequeña ramita de la vida ¿quién fue la primera persona que propuso esta idea de que todos los seres vivos descendemos de un ancestro común? pues fue Charles Darwin y este señor en 1859 publicó un libro que se llamaba El origen de las especies por medio de la selección natural que revolucionó la idea que había sobre el mundo en ese momento porque la idea preponderante era la ortodoxia digamos era que todos los seres vivos habían surgido en toda su complejidad en un momento de creación de Dios el creacionismo y que además se habían mantenido así sin cambiarse hasta la actualidad pues Darwin cambió esta manera de verlo porque dijo que no hacía falta un Dios para explicar la complejidad fisiológica de la vida y que por simplemente medios naturales se podía explicar todo esto ¿Ey fue el primero que habló de cambio? No no fue el primer evolución solamente significa cambio es un signo mínimo de cambio no fue Darwin el primero que habló de que la vida había ido cambiando con el tiempo ¿Cuál fue su aportación fundamental? El mecanismo de ese cambio la selección natural nadie había propuesto un mecanismo para el cambio de la vida a lo largo del tiempo la idea de Darwin que supongo conocéis todos por eso he puesto aquí una manera esquemática con esto de las famosas jirafas que siempre se ponen es que él dijo bueno los seres vivos somos diversos y aquí en este caso serían unas jirafas tienen el cuello más largo que otras si hay un cambio en el medio y eso supone que las jirafas supongamos de cuello más largo están en ventaja frente a las otras pues tendrán más probabilidad de sobrevivir de tener descendientes y por lo tanto se harán más abundantes porque ese carácter tener el cuello largo se transmite a la descendencia y así simplemente por vamos a decir una cuestión de mayoría se van haciendo mayoritarios hasta que con el tiempo tenemos una nueva especie y el mecanismo que está funcionando es la selección natural ¿por qué le puso ese nombre? pues tomó la idea de la selección artificial que hacían los creadores de entonces pues de pues de perros o de palomas mensajeras o de plantas y dijo la naturaleza hace lo mismo que hacemos en selección artificial escriba de alguna manera hace un cribaje de las peor adaptados y selecciona los mejor adaptados bueno Darwin tuvo claro esto ponía patas arriba como decía pero la idea preponderante en ese momento y y aunque siempre decimos que es el padre pues hay un señor que también era británico que se llamaba Wallace que era un médico algunos lo conoceréis pero es bastante desconocido al menos hasta hace bien poco que este pues no tenía la suerte de tener tanto dinero como Darwin y entonces se tuvo que ir a trabajar al sudeste asiático para poder pues estudiar allí la naturaleza diferente y rica respecto a Europa pues tenemos constancia de que el 18 de junio de 1858 Alfred Wallace mandó a Darwin un conjunto de escritos unos 20 folios digamos donde le contaba las ideas que él había ido desarrollando en el sudeste asiático a ver que le parecía a Darwin lo que él había pensado y Darwin se encontró con que en ese manuscrito estaban exactamente las mismas ideas que él llevaba gestando 23 años porque Darwin acabó su viaje en el famoso barco Beagle en 1836 y se metió en su casa de la campiña inglesa a pensar y a escribir y a recopilar sus datos llevaba 22 años sin atreverse a publicar eso y cuando recibió esto de Wallace pues encontró que había desarrollado las mismas ideas aunque no le llamaba selección natural pero eran exactamente las mismas ideas entonces se fue donde un geólogo como Charles Lyell y este le dijo mira dame lo que tengas escrito nos vamos a ir a la sociedad lineana de Londres y vamos a presentar los escritos de Wallace con los tuyos para hacer digamos lo que llamamos el copyright y que no te quite la idea bueno así lo hicieron eso está escrito y bueno sin entrar en por qué ahora conocemos todos a Darwin y no a Wallace a mí me parece que aquí lo interesante es preguntarse cómo es posible que dos personas uno que está en su casa de la campiña inglesa y el otro que está en su este asiático lleguen exactamente a las mismas ideas en un momento donde ni hay internet ni hay televisión ni nada que se le parezca entonces los historiadores de la ciencia lo que proponen es que esto ocurrió porque había un clima de pensamiento que llevaba digamos a esto a proponer la idea del cambio por selección natural lo que se ha llamado el origen social del darwinismo es decir que en el ámbito de lo socioeconómico estaban ya formuladas las ideas básicas que Darwin propuso para la naturaleza y en ese sentido os traigo este texto del filósofo Bertrand Russell que dijo es llamativo el éxito conjunto que tuvo el liberalismo y la selección natural porque la teoría de Darwin dice la que ya acabo no es más que extender a la biología el sefer económico que propuso Adam Smith el liberalismo económico de Adam Smith me lo llevo a la naturaleza y ya tengo el darwinismo y también os traigo este texto que lo escribió en 1862 tres años después de publicarse el libro de Darwin Engels a Marx y le dice toda la teoría del darwinismo sobre la lucha por la supervivencia no es más que transferir a los seres vivos tres ideas que ya están en lo social por un lado las doctrinas de Hobbes que decía que el hombre es un lobo para el hombre la doctrina de la competencia económico burguesa es decir cada uno que se pelee y los más adoptados tiran para adelante y las ideas sobre las teorías de la población de Malthus que era un Malthus era un párroco que Darwin además confesó que ya lo había leído Malthus decía las poblaciones crecen a una velocidad mayor que lo que crecen los alimentos con lo cual o controlamos la natalidad o aquí se va a dar una lucha por la supervivencia esta idea lucha por la supervivencia que luego utilizó Darwin era de Malthus de manera que un tal Tomax Hasley que era un gran admirador de Darwin otro naturalista de la época dicen que dijo que increíblemente estúpido que no se me ocurriera a mí el darwinismo porque en el fondo ya estaba todo dicho solo había que aplicar todas esas ideas sociales a la biología esto que estoy planteando no quiere quitar mérito a lo que dijo Darwin ni mucho menos Darwin Stephen Goat que fue un paleontólogo maravilloso dijo que aunque muchos han sugerido que Darwin tuvo la suerte de nacer en el sitio justo en el momento preciso pues él habla de Pasteur y dice que la suerte favorece a la mente que está preparada y Darwin realmente hizo un trabajo de recopilación de datos de diferentes animales de sustentar su teoría con un montón de argumentos que nadie había hecho hasta entonces así que voy al siguiente tema con este darwinismo fue un libro El origen de las especies por medio de la sección natural que tuvo un impacto social espectacular se publicaron 1200 ejemplares que se vendieron en un solo día esto era una cosa que no pasaba y además se convirtió muy rápidamente en en tópico de salón los salones de discusión intelectual que se montaban entonces donde unos estaban a favor otros en contra y básicamente lo que tenía la gente vamos a decir de los nervios por hablar así era la idea de que el universo había surgido por medios naturales que no era una creación divina para que veáis el impacto social os he traído también esta etiqueta que conocemos todos también del anís el mono un señor Vicente Bosch cuando se plantea hacer la etiqueta en 1870 estamos hablando de 11 años después solamente de la publicación del libro pues pone un mono que tiene una cara muy parecida a Darwin a esta que os he puesto ahí y en una mano en la mano izquierda lleva la botella de anís y en la mano derecha lleva un manuscrito en el que se puede leer es el mejor se está refiriendo al anís pero luego dice la ciencia lo dijo y yo no miento y esto en Badalona en un momento que no hay televisión tenemos que colocarnos en ese momento es decir el impacto de este libro el impacto social fue espectacular esto significa éxito cuando alguien se dedica a pensar y publica algo el éxito es que mucha gente lo conozca que se hable de lo que tú estás haciendo eso es tener éxito si dices algo que da igual pues no habla nadie el impacto fue grande y fue grande a pesar de que había dos cuestiones que Darwin no sabía resolver cuestiones que le habían planteado los naturalistas de la época y que realmente eran básicas en su teoría en su hipótesis de explicación la primera pregunta que le hicieron es vale si la selección natural opera sobre la variación preexistente es decir tú empiezas diciendo hay algunas cirazas con el cuello largo y otras cortas y la pregunta es ¿y por qué son así? ¿de dónde viene esa variación? ¿por qué unas tienen el cuello alto y otras cortas? y Darwin no supo contestar a esto porque eso lo hemos podido contestar después ¿no? al saber lo que es una mutación pero él no lo conocía y la segunda cuestión que le dijeron es vale para que surja una especie distinta ese cuello largo que está mejor adaptado tiene que transmitirse a los descendientes pero ¿cómo se transmite? ¿cómo se heredan los caracteres? ¿cómo pasa de una generación a la siguiente? pues tampoco sabía contestarlo Darwin es decir lo que os quiero plantear es lo siguiente Darwin plantea una hipótesis que desde el punto de vista argumentativo tiene dos agujeros espectaculares sus dos patas principales no sabe sustentarlas y sin embargo tiene un impacto social espectacular también entonces esta es una pregunta que se han hecho los historiadores de la ciencia ¿por qué tuvo tanto éxito? tanto impacto social algo que argumentativamente todavía no se sustentaba pues la explicación que se ha dado es que igual que Darwin había chupado de las ideas socioeconómicas para proponer su idea las ideas socioeconómicas fueron lo que hicieron fue utilizar el darwinismo para darles tanto al liberalismo económico como al individualismo que surge en ese momento además la psiquiatría surge como corpus en ese momento también por ejemplo pues para darles el estatus de leyes naturales y en esto quien más influyó fue un filósofo de la época Herbert Spencer que fue uno de los mayores defensores de las ideas evolutivas darwinistas este señor dijo que la selección natural era el mecanismo para explicar no solamente la variedad de la naturaleza sino que servía para explicar toda la realidad social es decir que la realidad social que había en ese momento en Gran Bretaña podía explicarse también como producto de la selección natural a lo largo de los años y de hecho la idea supervivencia del más apto esta idea la elaboró él dijo la selección natural ha hecho que los más aptos vayan sobreviviendo sobreviviendo a lo largo de los años como ejemplo de esto que os estoy planteando que el marvinismo fue utilizado para conceder a las ideas socioeconómicas el estatus de leyes naturales os traigo este texto de Rockefeller Rockefeller fue es el única la única persona que se conoce que haya montado un monopolio el solo como el que montó el estándar hoy recogió consiguió agrupar al 90% de las refinerías de petróleo americanos de la época y esto él que daba así como charlas a sus trabajadores cuando empezaba el curso digamos laboral pues uno de los trozos de un discurso suyo es este de aquí parece que él era muy aficionado a cultivar rosas a la jardinería y entonces hace un símil y dicen el desarrollo y crecimiento de un gran negocio no es más que la supervivencia del más apto aquí está la idea de espensa la rosa american beauty que le gustaba mucho a él solo se consigue si sacrificamos los capullos tempranos que crecen a su alrededor y dice y esto no es una tendencia perversa del mundo de los negocios se está repitiendo a como se iba jamando el estándar hoy en todos los pequeños negocios sino que es el resultado de la ley de la naturaleza y por lo tanto de la ley de Dios es decir lo que se hace es utilizar el darwinismo para justificar una opción socioeconómica para justificar una opción moral digamos en este sentido pero el mayor defensor del darwinismo del darwinismo social fue un primo de Darwin Francis Galton Francis Galton lo que hizo fue coger todos estos conocimientos sobre evolución de su primo Charles Darwin y organizarlos en lo que hoy conocemos como eugenesia de hecho esta idea la elaboró él la eugenesia es la mejora de la especie humana y entonces lo que dijo es que pues había que utilizar toda la selección natural todos los conocimientos que teníamos para mejorar la sociedad para mejorar la especie humana el darwinismo en sí no tiene ningún posicionamiento político Darwin lo único que estaba pretendiendo era explicar la naturaleza la diversidad de la naturaleza los que sí le dieron un contenido político fueron tanto Spencer del que se ha hablado como Francis Galton y de hecho el darwinismo social fue el sustrato teórico sobre el que se basó la xenofobia posterior y el colonialismo posterior que tuvo su expresión máxima en la Alemania nazi la Alemania nazi iba por un lado buscando la eugenesia de la raza aria y por otro lado la exterminación la eliminación de los grupos humanos que eran considerados inferiores en esa idea de mejora no fue solamente no fue solamente una cuestión de los de los nazis el tema de la eugenesia la eugenesia estuvo vigente en Estados Unidos hasta bien avanzado el siglo XX y se piensa que se hicieron más de 60.000 esterilizaciones forzadas en los años 60 en Estados Unidos y en otros países de Europa quizá podríamos pensar que el darmismo social y la eugenesia o este tipo de cuestiones estaban ya eliminadas ya no existen en nuestras sociedades pero quiero hablar de esto porque yo sí que creo que sigue existiendo el darmismo social en diferentes formas y una de ellas es la importancia relativa que se le da a la herencia y al ambiente a la socioeconomía en cuestiones como por ejemplo el rendimiento escolar o la inteligencia esto es lo que os quiero hablar ahora y para esto os he traído pues por ejemplo este artículo del 2011 del país en el que se da cuenta de una propuesta de reforma educativa del instituto de estudios económicos que pertenece a la patronal a la COE a la patronal española y en esta rueda de prensa que dieron dijeron lo siguiente la premisa sobre la que se basaba es unos estudios que habían realizado en los que se veía que la herencia genética tiene una importancia sustantiva en el rendimiento escolar de los hijos equivalente o algo superior a la del origen socioeconómico este era el resultado del estudio y entonces la propuesta que hacía en base a esos estudios la COE era lo siguiente desaconsejaba al gobierno un incremento en el gasto educativo porque no es lo más importante en el rendimiento escolar es decir como el rendimiento escolar es algo que tiene que ver con la herencia no vamos a invertir nada porque no se puede mover es inamovible un ejemplo más cercano de febrero de este año 2020 que oiríais todos en las noticias dimite el asesor de Boris Johnson que había sido nombrado adeo por él porque cuestionaba la inteligencia de los negros y defiende la eugenesia la eugenesia del cual habló o sea hablado de Galton a finales del 19 este Andrew Saminsky con la premisa de que la inteligencia es algo de dado otra vez promueve una selección controlada de los bebés inteligentes para evitar una subclase permanente de ciudadanos en sus palabras también había argumentado basándose otra vez en pruebas científicas supuestas que el cociente intelectual de la población negra de Estados Unidos es de media más bajo que el de los blancos lo obligaron a dimitir pero era un señor que había estado de asesor de Boris Johnson hasta anteayer vale yo lo que ahora voy a hacer es intentar para que podamos valorar esto con un poco de conocimiento digamos os voy a intentar contar qué sabemos hoy en día sobre la herencia de cuestiones relacionadas con el comportamiento con la inteligencia con el comportamiento en general para que podamos valorar esta cuestión de la herencia y el ambiente en rendimiento escolar en inteligencia etc es lo que este debate de genotipo versus crianza de los genes versus la crianza en el comportamiento es un debate que viene de largo y que tiene que ver sobre todo con las implicaciones políticas y socioeconómicas que tiene este debate en general ¿qué podemos decir? pues que los comportamientos humanos igual que el resto de rasgos en general lo que decimos es que el fenotipo que es lo que vemos tanto los rasgos físicos como los rasgos de comportamiento están influenciados evidentemente o son producto de la acción de los genes y del ambiente tanto los genes como el ambiente influyen en la expresión de cualquier rasgo humano incluido el comportamiento ¿por qué hay tanta controversia sobre la importancia relativa de uno u otro factor de la genética o del ambiente? pues sobre todo como os digo por las implicaciones sociales que tiene una u otra cosa ¿cómo podemos abordar este estudio de la genética y el ambiente en los comportamientos desde la biología? pues uno de los trabajos más citados es uno que se publicó en 1958 en el que lo que se hizo fue trabajar con ratones y entonces lo primero que hicieron es lo que tenéis en la izquierda de la pantalla hicieron una selección por apareamientos dirigidos de las ratas los ratones más torpes en las pruebas de laberinto de las pruebas que les hacían fueron cruzando las más torpes entre sí y las más listas entre sí es decir las que hacían más errores y las que hacían menos errores entre sí y de esa manera pues en seis generaciones habían conseguido seleccionar dos grupos de ratones unos más listos y otros más torpes lo cual demuestra o nos está indicando que evidentemente sea cual sea la inteligencia o como definamos la inteligencia de estos ratones pero desde luego tenía un componente hereditario porque si no tuviese un componente hereditario yo no podría haber seleccionado ratas torpes y ratas listas simplemente cruzando entre ellas a las más torpes y a las más listas o sea que primero se demostró que efectivamente hay algo de hereditario en la inteligencia vale pero luego hicieron una cosa que a mí me parece casi todavía más interesante y es esa selección se había hecho en un ambiente de crianza normal esta sería la tabla de la derecha lo del medio pero entonces cogieron a los dos grupos de ratones que habían seleccionado así torpes y listas y los llevaron a un ambiente empobrecido de mucho estrés sin comida y tal que es lo de la derecha y resulta que de repente todas hacen muchísimos errores y no las puedes distinguir a unas de otras y se los llevaron también a un ambiente enriquecido y pasó lo mismo se convierten los dos grupos de ratones en prácticamente indistinguibles esto lo que nos lo que nos indica es que los cálculos de la debilidad o la los estudios sobre la debilidad son dependientes del ambiente en el que esté la población que tú estás estudiando y que si yo cambio ese ambiente parecería como que los genes han cambiado y los genes no han cambiado los genes siguen siendo los mismos lo que ha cambiado es el ambiente en el que tú tienes estos genes esto es un trabajo que es muy interesante conceptualmente ¿podemos hacer esto en humanos? porque estos son ratones ¿podemos hacerlo en humanos? pues la verdad es que no podemos hacer experimentos con humanos no nos permitimos experimentar con humanos y tenemos que ir a experimentos naturales digamos y entonces lo que utilizamos son comparar gemelos monofigóticos los de rojo que son 100% iguales entre sí genéticamente con hermanos en verde que son 50% y con por ejemplo hermanos adoptados que son 0% iguales genéticamente pero tienen un ambiente compartido y lo que hacemos es ver pues caracteres que se correlacionan ¿qué quiere decir eso? que si aparecen un hermano también aparecen otros aquí hemos mirado tres caracteres el A B y C ¿qué tipo de dibujo nos va a indicar que ese carácter tiene una heredabilidad alta? pues el del medio el B porque si veis en los gemelos monofigóticos rojos tiene una correlación del 90% en los hermanos que son los verdes baja al 50% y en los hermanos adoptados va al 20% o sea baja muy rápidamente eso me va a indicar que hay mucha heredabilidad en el A de la izquierda o en el C de la derecha no porque veis que son todos muy parecidos en correlación en el primer caso lo que influye más es el ambiente que comparten porque son todos muy parecidos y en el de abajo el ambiente no compartido entonces lo que tenemos que hacer es a dibujos que sean como el del B que los monofigóticos tengan mucha correlación y que luego bajen bueno pues os voy a enseñar un estudio con diferentes síndromes donde se pretende estudiar la heredabilidad de esto ¿vale? la primera idea es que hay que entender que el objetivo del estudio de la heredabilidad no es ver cuánto hay de genético y cuánto de ambiental en un rasgo en un individuo no lo que estamos haciendo es entender cuánto de genético y de ambiental hay en las diferencias de una población el objetivo es la población y no el individuo ya volveré sobre esto pero bueno en todo caso aquí tenéis os he marcado con azul aquellos síndromes en los cuales se da ese dibujo que os acabo de enseñar del B es decir que los gemelos monofigóticos tienen unas correlaciones muy altas y luego baja mucho en los que son dicigóticos que son como hermanos entonces ¿qué es lo que vemos? pues que efectivamente hay algunos rasgos como la epilepsia como el autismo como el síndrome de Touret o el trastorno afectivo mayor donde metemos trastorno bipolar depresiones mayores que tienen un componente de heredabilidad alto esto quiere decir que la herencia explica una gran parte de la variación de esa población pero y esto es importante si cogemos los gemelos monofigóticos los azul claritos que son 100% idénticos en sus genes ninguno llega a una concordancia del 100% ninguno esto quiere decir que el ambiente es importantísimo también aunque tú tengas los mismos genes que tu gemelo monofigótico no desarrollas los mismos síndromes de hecho los gemelos los estudios que se han hecho es que a medida que van pasando los años la epigenética se dice la influencia de lo que no es la genética va haciendo que diverjan no solamente en físico sino también en comportamiento evidentemente para seguir un poco ahondando en qué es esto de la debilidad porque yo creo que se confunde mucho vamos a fijarnos en el dato de la esquizofrenia que tenéis ahí abajo la esquizofrenia si veis que los gemelos monofigóticos están en un 48% de concordancia aproximadamente y los hermanos andan sobre un 18% ¿qué quiere decir esto? vamos aquí a la esquizofrenia esto lo que quiere decir es que si yo soy tengo una gemela y yo soy esquizofrénica la probabilidad de que mi gemela desarrolle la esquizofrenia es un 48% eso es lo que quiere decir y en población general que lo tenéis arriba 1% ¿qué quiere decir eso? pues es lo que se llama el riesgo medio poblacional si un individuo es esquizofrénico digamos en Bilbao la probabilidad de que cogiendo al azar otro lo sea es del 1% o sea estamos hablando de probabilidades y estamos hablando de probabilidades en una población si me voy a otra y en otras condiciones ambientales estos números pueden cambiar esto es una cosa interesante y y también fijaros que es un 48% quiere decir que no voy a desarrollar esquizofrenia sí o sí porque tengo hermano gemelo que lo sea es decir que todos los rasgos incluidos los de comportamiento incluidos estos enfermedades digamos son producto de genes y son producto de ambiente no solo de genes o sea que esta interpretación incorrecta que se hace aquí en la izquierda en este dibujo que os he puesto en la izquierda que si yo imaginaos que estamos mirando la altura de una población y digo el 80% en la heredabilidad es 80% esto no quiere decir que el 80% de la altura de un individuo venga de su genética y el 20% de su ambiente lo que quiere decir la interpretación correcta es si yo miro la variación de una población en altura el 80% se explica por la variación genética de esos sujetos en cada sexo si yo cambio las condiciones ambientales ese número del 80% puede variar acordaros de las razas que os he enseñado antes ¿vale? esto es muy importante porque lo entendemos mal entendemos que 80% significa que mi 20% es ambiente mi 80% es genética o sea resumiendo un poco lo que sabemos en los estudios de la herencia y el comportamiento la primera idea que la herencia no es más que una tendencia que se va a manifestar en mayor o menor grado en función del ambiente en el que las condiciones ambientales en las que estén esos genes porque los mismos genes pensemos en los gemelos se expresan de manera diferente en distintos ambientes y por lo tanto no hay ni un gen de la agresividad ni un gen de la inteligencia ni un gen de la orientación sexual sino que todos los rasgos incluidos los del comportamiento funcionan con redes de genes que se relacionan con el ambiente a lo largo de la vida y luego también no me gustaría dejar de decir esta reflexión de que en todo caso en nuestra sociedad la adaptación biológica no es el criterio que utilizamos para decidir si un comportamiento está bien o mal por ejemplo imaginemos los niños que nacen con problemas físicos suficientes como para no ser autónomos jamás en su vida desde un punto de vista de selección natural de adaptación biológica para la población pues no merecería la pena diciéndolo crudamente invertir energía en ese tipo de individuos que no aportan al grupo nada nuestra sociedad no tiene ese criterio para decidir el estatus moral de un comportamiento y lo digo esto por libros como el gen egoísta o por las ideas estas de sociobiología en las cuales hace tanto hincapié en el egoísmo en la competencia como algo que se ha seleccionado en la evolución de los comportamientos y ya me gustaría ir terminando con un comportamiento digamos específico que es la inteligencia la inteligencia es algo que se define difícilmente pero voy a a mí me gusta la definición de Howard Gardner que no hablaba de una inteligencia sino de inteligencias múltiples hablaba de ocho inteligencias que son interdependientes entre sí que son la naturalista la lógico-matemática y la lingüístico-verbal la emocional que distingue entre interpersonal e intrapersonal la inteligencia musical la corporal y la espacial y él lo que dice es que todos nacemos con estas inteligencias más o menos desarrolladas en función de nuestro genotipo pero luego se pueden trabajar y se pueden desarrollar nuestra sociedad mide la inteligencia habitualmente con el famoso cociente de inteligencia que básicamente recoge las potencias en la lógico-matemática y en la lingüístico-verbal y el resto de inteligencias pues no no se valoran digamos esto quería hacer esta reflexión porque como siempre hablamos del cociente de inteligencia pues dejamos fuera a un montón de inteligencias que menos mal que hoy en día pues en la mayoría de los centros educativos se trabaja pero vamos a mirar aunque sea medido con el cociente de inteligencia qué estudios hay sobre la heredabilidad de la inteligencia os he traído este trabajo publicado en Science que es de las mejores revistas que hay en ciencia donde veis que la heredabilidad de diferentes rasgos conductuales pues no es muy alta y el de inteligencia general que os lo he marcado en rojo medido con ese cociente de inteligencia es 0,52 esto lo que quiere decir es que hay un componente genético evidentemente pero que el componente ambiental en la inteligencia es muy alto y y aunque ya se había visto en chimpancés y en ratones en estudios que se había hecho porque a estos pobres pues nos permitimos ponerles en situaciones ambientales de mucho estrés al inicio de su crecimiento se había visto que en chimpancés y ratones si les someto a mucho estrés ambiental tienen problemas de desarrollo del encéfalo pero no lo habíamos visto en humanos entonces encontré este trabajo que me pareció muy interesante del 2013 en Estados Unidos donde lo que hicieron fue resonancias magnéticas de niños desde los 6 meses hasta los 3 años hasta los 36 meses les iban haciendo resonancias magnéticas a niños que habían dividido en 3 grupos de ingresos económicos bajo, medio y alto el bajo es en azul el medio es en rojo y el alto es en verde si veis al inicio cuando empezaron el estudio no había diferencias significativas en la materia gris les medían la materia gris la materia gris es la que se dedica a procesar la información a ejecutar acciones es decir a las cosas que llamamos razonamiento pues eso al inicio no había diferencias pero a medida que iban pasando los meses hasta los 3 años cuando se va desarrollando el encéfalo pues resulta que los niños de familias con bajos ingresos se iban quedando con mucho menor volumen de materia gris que los otros y además se daba una velocidad de crecimiento cerebral menor es decir que lo socioeconómico estaba influyendo en el crecimiento bueno pues a pesar de toda esta historia que os he contado de lo que sabemos hoy en día sobre sobre la inteligencia sobre la herencia de comportamientos y tal pues fijaros que Perla me trajo una luna mía de las aulas de la experiencia que se había publicado en el diario vasco el 24 de noviembre del 2020 hace dos meses era una entrevista con el secretario de la asociación española de genética humana en el diario vasco donde hablaba sobre cuánto había de genético en diferentes rasgos humanos y en el apartado de inteligencia decía lo siguiente si separo a dos gemelos y viven en entornos distintos y al cabo de 20 años les hago una prueba de cociente intelectual el resultado va a ser igual pero si en la familia donde está uno de ellos han adoptado un niño aunque los dos se eduquen igual arrojarán resultados diferentes porque en esta cuestión los genes pesan más que el entorno y termina diciendo esto contradice a veces nuestros deseos pero la inteligencia parece que es cosa de la genética o sea que a pesar de todo lo que os he contado que sabemos se sigue midiendo la inteligencia con el cociente de inteligencia por un lado pero es que además se sigue diciendo que la inteligencia es cosa de la genética y claro estas cosas las leemos y parece que no se nos quedan ahí así que volviendo a lo que he empezado a como a mí me parece que el darwinismo social sigue pervive en esta importancia que se da a la herencia frente a lo socioeconómico pues vuelvo a esta propuesta de la COE para decir que la premisa en la que se basa es incorrecta la premisa es incorrecta porque todos los caracteres humanos incluida la inteligencia o incluido el rendimiento escolar evidentemente tiene una base genética pero como hemos visto el ambiente en el que se desarrollan esos genes es fundamental y por lo tanto nunca podemos decir en base a una heredabilidad de un rasgo aunque yo haya conseguido un 80% de heredabilidad nunca voy a poder decir si va a cambiar o no en respuesta a la manipulación ambiental acordaros de aquellas ratas listas que las llevábamos a un sitio u otro y las diferencias desaparecían por lo tanto es incorrecto fundamentar decisiones sociopolíticas en la genética de los comportamientos y me gustaría traer a colación en este tema palabras unas palabras de Hannah Arendt que aunque las dijo a mediados del siglo XX la filósofa alemana pues yo creo que siguen siendo muy pertinentes ella las dijo estas palabras refiriéndose al nazismo decía que basar proyectos sociopolíticos en leyes científicas lo que busca es evitar la responsabilidad personal por las decisiones que se toman y yo lo diría también hoy en día con la herencia y el ambiente basar proyectos sociopolíticos en supuesta importancia de la herencia respecto al ambiente evita la responsabilidad personal de las decisiones que están tomando y también quisiera nombrar a Yuval Harari al historiador Yuval Harari que entre muchos libros tiene uno que es muy conocido pero que a mí me parece que está muy bien que es Sapiens donde nos explica que en esta evolución de los Homo Sapiens superamos nuestra condición biológica con la cultura evidentemente y con el lenguaje porque nunca podremos encontrar una asamblea ni una manifestación de chimpancés los chimpancés no pueden hacer grupos de mucho más los animales no pueden hacer grupos mucho mayores de 150 individuos es imposible y sin embargo los humanos tenemos redes enormes complejísimas de cooperación que las hemos establecido gracias a jerarquías imaginadas dice él nosotros hacemos en todas las sociedades grupos grupos artificiales que son jerárquicos que tienen una discriminación y que además es una discriminación entre ellos injusta y esos grupos que hacemos tienen una base biológica pues no necesariamente muchos de los grupos que hacemos son producto de sucesos que han sido aleatorios y que se han mantenido por mitos y además no es cierto que todas las personas tengamos las mismas posibilidades de cultivar nuestras inteligencias múltiples de las que hablábamos antes porque la posibilidad de cultivar una inteligencia va a depender del lugar que ocupe en esa jerarquía imaginada de la sociedad en la que me ha tocado vivir y bueno yo voy a parar aquí os voy a dar las gracias por el interés de seguir mi charla y quedo a vuestra disposición pues si tenéis alguna pregunta que hacer o si hay algún tema que yo me he dejado en un tintero y que os apetece que trate Es que ricos Bueno es que ricos como Carmen Orain Vidal y Zikuten Galdera que tengo disquisut vale voy a hacerte alguna pregunta y algún comentario para que vayas comentando porque hay más que preguntas algunas son comentarios algunos dicen el cambio climático parece ser el artífice de los cambios de los seres vivos al tener que cambiar la dieta el mono tiene que bajar del árbol anda por el suelo a ver si el ángulo te voy a hacer varias el ángulo de rotación de la tierra determina los cambios climáticos y luego otra es por qué nos ha crecido el cerebro hay libros que dicen que nuestra evolución fue por la dieta y fundamentalmente por la ingesta de carne luego sigo con alguna más vale bueno el cambio climático de hecho la vida solamente cambia si hay un problema en el entorno si no hay cambios en el entorno la vida no cambia entonces el cambio climático es el motor de la evolución digamos los cambios en el entorno el cambio de temperatura el cambio de humedad los movimientos tectónicos sísmicos levantamientos de cordilleras todo esto es lo que determina en el fondo que hay evolución o sea que el cambio climático ya os he dicho por ejemplo cuando os he hecho el resumen de la evolución de nuestro linaje que el cambio que hubo en África hace 3 millones de años es lo que determinó que surgiera nuestro linaje de hecho Juan Luis Arzuaga el director uno de los directores de Atapuerca suele decir a veces que el linaje homo es producto de la sequía esa sequía que surgió en África llevó al desarrollo de nuestro linaje ¿tuvo influencia en ese cambio climático el ángulo de rotación de la tierra? pues fue uno de los factores de hecho uno de los factores de ese cambio de hace 3 millones de años fueron las glaciaciones que empezaron a desarrollarse en el Ministerio Norte que hizo que la cantidad de humedad en África bajara y una de las razones de las razones se piensa que son cambios de rotación de la tierra efectivamente o sea que está relacionado y a la última pregunta de por qué nos ha nos ha crecido en los científicos no solemos preguntarnos por qué sino cómo se dan las cosas no hay finalidad en la evolución no hay un porqué de las cosas pero lo que sí sabemos es que para que se pudiese dar el cambio el aumento del encéfalo que se dio en nuestro linaje era necesario que se hubiese inventado digamos la cultura o dicho de otra manera hasta que no empieza a aparecer la cultura no encontramos fósiles con encéfalo más rondo es verdad que es como una pescarilla que se muerde la cola los individuos que por mutaciones nacieron con cerebros más complejos son los que tenían más probabilidad de que se les ocurriera un invento y esos tendrían más hijos y al tener más hijos esos genes se fueron haciendo cada vez más numerosos y eso es lo que llevó a que el encéfalo fuera siendo cada vez mayor porque el encéfalo es el órgano donde reside nuestra adaptación que es la cultura que es lo que nos hace ser más exitosos o sea que más que por qué crece como consecuencia de una adaptación que elige nuestro linaje que es la cultura y que se basa en el funcionamiento de un órgano que es el encéfalo esto es lo que te puedo contar Otra pregunta dice es natural hablando del darwinismo es natural que los y racional que los fuertes o más adaptados copen los mejores espacios en la jerarquía social es natural es natural qué bonito es que me encanta lo de natural porque mira esto es un poco lo que por eso decía esto es volver a coger coger la naturaleza para justificar cuestiones sociopolíticas mira Harari que es yo no soy historiadora pero es un gran historiador él lo que dice es que todas las sociedades humanas tienen jerarquías todas no se conoce ninguna habrá algunas en las cuales esas jerarquías serán más vamos a decir justas o injustas que otras pero jerarquías hay en todos lados parece que las necesitamos de alguna manera él dice la labor de un historiador es desentrañar cuáles son los lo que ha sucedido para que esas jerarquías estén como estén y esos mitos que hemos ido creando para que esas jerarquías estén como estén porque esas jerarquías no se basan en nada natural no es nada natural una jerarquía por ejemplo voy a me voy a pringar aquí vivimos en una monarquía ¿de acuerdo? nosotros una monarquía y entonces resulta que hay una familia de especie humana la monarquía que tiene una serie de privilegios tan grandes que por ejemplo no trabajan como los demás entonces alguien se puede preguntar bien en esta jerarquía ¿qué base biológica hay para que esta gente esté donde está? pues ninguna o sea esto es consecuencia empezamos a echar para atrás y entrarían los historiadores de donde viene esta gente y entonces llegaríamos al momento inicial donde un suceso pues contingente pues llevaría que una persona pues más poderosa o más bestia o más sanguinaria o me da igual qué se hizo con un entorno y luego se ha ido manteniendo eso quiere decir que la gente que está en el tope de una jerarquía sean biológicamente más válidos que otros en absoluto lo que quiere decir es que son merederos de ese sector de la jerarquía que se ha ido manteniendo por medio de mitos y creencias compartidas mientras sigamos compartiendo que la gente este es el darwinismo social ¿no? que la gente más rica o que la gente que está en la parte superior de la jerarquía lo está porque se lo merece en el sentido de que la selección natural le cuesta ahí los más aptos pues seguirá funcionando pero esto no es así incluso Jaregui hizo una cosa mira imagínate que tú estás en la parte de abajo de la jerarquía pero que has nacido con unas capacidades buenas y además te las has trabajado que ya ya es difícil imaginemos que los dos nos hemos hecho abogados somos dos abogados y entonces yo llego a un bufete a ofrecer mis servicios y yo mi apellido pues imagínate un apellido que no me conoce ni Dios y el otro es de una familia de abogados de toda la vida de Bilbao ¿a quién le crees tú que lo van a coger? pues a lo mejor del tamaño de Bilbao y no hay más que mirar por ejemplo los políticos capellidos los políticos pues siempre son los mismos y echas para atrás y llegas a los políticos franquistas que se han ido manteniendo y perpetuando ahí porque son biológicamente mejores que los demás en absoluto esto es una jerarquía artificial que se mantiene por mitos y creencias cultura pero no es biología es cultura Es que ricas otra pregunta ¿cómo se separaron por ejemplo el sapien y el parantropo por evolución aparición espontánea? El sapien y el parantropo bueno sapiens no porque sapiens surgen mucho más tarde pero en ese momento en el que hay la divergencia entre los parantropos y los homo ¿cómo se separan? bueno ahí las cosas nuevas surgen por lo que se llaman mutaciones hoy lo sabemos nosotros cuando las hembras producimos un óvulo o los machos producen un espermatozoide no llevan exactamente la información que tenemos se dan cambios que llamamos mutaciones si se da una mutación de ese tipo y los individuos que lo llevan en este caso por ejemplo tienen un encéfalo más grande como he hablado antes pues en ese grupo en el que se ha dado la mutación pues van a hacer una cosa diferente a lo que están haciendo los parantropos que es empezar a funcionar con la cultura y a ir de otra manera y al final vamos a tener dos grupos domininos unos los parantropos pastando y los otros los homo estoy haciendo un relato pero para entendernos los homo con su cultura carroñeando y consiguiendo dieta y los tubérculos que se empieza a dar una competencia entre los dos grupos viven en las mismas zonas pero están compitiendo por los alimentos y al final quien sale ganando y salir ganando en biología es quien va a tener más descendientes y esos descendientes a la vez tendrán más y por pisar más numerosos son los que adoptan lo que vemos es que son los que adoptan una estrategia más generalista de ampliar su dieta de comer unas veces miel otras veces tubérculos otras veces dietas y los parantropos que se han quedado ahí dándole a la hierba y a los frutos secos se acaban haciendo cada vez grupos más pequeños y se extinguen es así se dan las separaciones y las sustituciones como pasó por ejemplo en Europa donde había neandertales llegan los sapiens de África y los neandertales ya estaban en grupos muy pequeños muy aislados y no fueron capaces de tirar para adelante en esa competencia por el espacio con los sapiens es lo mismo oye y para terminar hay uno que dice evolución y creación entre aprentes y religión son compatibles y una cosa quería preguntarte yo hablando de los los cráneos que se encuentran y tal esto que pasa se encuentra por casualidad o se va a buscar cráneos en unas zonas determinadas y por otra parte no sé habría que se necesitará muchísimo dinero para de manera presupuestaria para para poder hacer estos estudios estos análisis y tal los gobiernos me refiero que sean los gobiernos los que ponen el dinero ponen lo suficiente como para poder seguir analizando y buscando los datos de hace no sé cuántos miles millones de años y con esto ya terminamos y es carres casco por todo tienes muchísimos comentarios de excelente la charla muchas gracias ha sido genial magnífica o sea que ha sido estupendo y nos ha gustado a todos muchísimo muchas gracias por todo muchísimas gracias por vuestros comentarios bueno voy a terminar con estas dos cosas respecto a lo que decías de dónde se encuentran los canos pues la verdad es que muchas veces vamos a buscar a sitios donde ya nos imaginamos que hay por ejemplo todo el rift africano como hay mucha agua en todos los lagos que hay desde arriba desde la zona hasta Mozambique todos esos son lagos sabes que hayan vivido animales y los dominios también entonces las excavaciones básicamente van ahí en África por ejemplo pero por ejemplo hay zonas que como son desiertos actualmente pues no vamos porque las condiciones son muy malas pero hace 7 millones de años eran selva y seguramente ahí habrá cosas que se irán encontrando o sea que y luego hay zonas donde no se va pues porque simplemente te matan a tiros o sea hay zonas donde políticamente hay mucho lío y aunque sabemos que son zonas muy ricas pues la gente no se mete a hacer excavaciones porque te juegas el tipo eso por los geográficos y respecto al dinero pues mira los de Atapuerca por ejemplo se tiraron años trabajando en verano en las vacaciones de verano cuando dejaban la universidad en unas condiciones horrorosas y sacando los materiales de allí pues en mochilas a la espalda hasta que pues tuvieron la suerte que después de un montón de años consiguieron uno de los mejores yacimientos que hay en el mundo y eso llevó a que llegar a dinero y eso ha permitido luego pues la maravilla de excavación que hay y el museo de la evolución de Burgos que es una auténtica joya pero pero no siempre pasa eso o sea que evidentemente la ciencia para hacer ciencia falta dinero y el dinero no siempre llega vale o sea que es verdad que está muy unida una cosa con otra y respecto a la pregunta de evolución y religión si son compatibles mira yo creo que esto es muy muy importante tener muy claro yo siempre digo que la la experiencia humana es muy rica vale y la ciencia lo que lo que hace lo único que hace es pretender explicar la parte de la realidad que se puede ver directa o indirectamente por los sentidos nada más eso es lo que hace la ciencia esa parte de la realidad y lo hace utilizando un método que es el método científico utilizando ese método sabemos que la vida ha evolucionado a partir de un ancestro común eso no lo pone en duda nadie ni siquiera la jerarquía católica porque es apabullante la cantidad de datos dicho esto esa es la única experiencia humana no los humanos tenemos experiencias vamos a decir espirituales tenemos experiencias de la belleza de la estética y un montón de cosas más que la ciencia no puede explicar porque no le compete a la ciencia y entonces ahí pues gente como Gold o como Francisco Ayala siempre han dicho que hay que tener muy clara la separación de magisterios es decir que la ciencia se dedica a lo suyo que ya se dedica y que la religión se dedique a lo suyo el problema es cuando y habitualmente quien entra en donde no le toca suele ser la religión en la ciencia yo creo que son compatibles en tanto que experiencia humana hay muchos evolucionistas que se confiesan creyentes ahora lo que no puedes hacer es siendo creyentes si yo tengo una creencia profunda en algo trascendental eso no me puede llevar a negar los datos apoblantes de la ciencia entonces mientras sepamos mantener los espacios que a uno es lo que le toca para nada son incompatibles son compatibles quien tenga interés en este tema puede leer uno de los muchos libros que ha escrito Francisco Ayala que era era religioso dejó su orden se fue a Estados Unidos hizo ahí la tesis doctora en biología y llegó a ser asesor científico de Clinton o sea un señor con una en fin buenísimo desde el punto de vista de la evolución pero él dice que es creyente no es incompatible siempre que haya separación de magisterios esto te puedo decir y muchas gracias por haberme invitado si no muchísimas gracias esto es súper a gusto con vosotros me hubiera encantado poder estar en directo y veros las caras pero bueno nos la vemos aquí vía zoom que también está muy bien es que rico muchísimas gracias de nuevo un aplauso de todos los de todas las personas que hemos estado siguiendo hoy un aplauso virtual que rico y ya para finalizar voy a dar tres indicaciones a todos nuestros simpatizantes y oyentes en primer lugar muchas gracias a todos por las contribuciones recibidas nos han llegado hasta hoy 250 euros de vuestras aportaciones voluntarias pues que dedicaremos a estos pequeños gastos a los que hay que hacer frente y de los que tenéis cumplida cuenta en la información que os enviamos cada año con motivo de la Junta General si alguien quiere más todavía ayudarnos pues en el correo de la convocatoria de esta charla está la forma indicada de hacerlo gracias una vez más en segundo lugar indicaros que seguramente ya sabréis que el aula de cultura la RKE está disponible de hecho se está realizando alguna actividad en ella pero por nuestra parte no nos parece todavía prudente iniciar de nuevo las conferencias presenciales con un nivel de asistencia determinado en cuanto creamos que lo podemos hacer en condiciones muy seguras para todos os lo comunicaremos oportunamente y ya por último recordaros la próxima conferencia deberíamos celebrarla el 8 de marzo el segundo lunes de mes pero es una fecha muy señalada en la que seguramente habrá convocados muchos actos conferencias y habrá y tendremos ocupaciones en diversos ámbitos por lo que vamos a hacer es adelantarlo una semana con lo cual la próxima charla será el día 1 de marzo el 1 de marzo que también es lunes en dicha conferencia y desde una perspectiva histórica nos acercaremos al mundo de la mujer en el aspecto de su participación en el mercado de trabajo y en los procesos de industrialización así como en el establecimiento de facto de unos roles sociales y familiares que pueden haber conducido a la desigualdad a la discriminación etcétera etcétera estará con nosotros una magnífica profesional y una gran conocedora del tema la doctora en historia contemporánea Pilar Pérez Fuentes o sea que nos vemos el próximo día 1 de marzo Gero Arte hasta pronto Pilar Pérez Fuentes